Sintonía de Radio Clara, Giure Direct, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y anunciábamos que hoy queríamos recuperar ese final de la charla que teníamos el lunes con el compañero Juan, compañero, sabéis que cada lunes hablamos con él de cine y que también sacaba su vertiente de perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universitat Politècnica de València para hablarnos. Sobre el mercado eléctrico, las medidas del gobierno, abusos, chantajes de las eléctricas y sobre todo eso vamos a hablar hoy. El lunes hacía referencia a este tema por unas opiniones, declaraciones que daba Rafa Cid en el espacio de lo que hay. Pero hoy queremos ampliar todo ello. Juan, buen día, buenos días. Muy buenas. Muy buenas. Así que vamos a ver cómo entramos a todo ello. Yo no sé si vale la pena volver a explicar cómo está estructurado el mercado eléctrico en nuestro país. Bueno, está estructurado de forma parecida a otros países y en ese sentido no hay un cambio así importante. La forma en que se aplican esas tarifas eléctricas que todos los días aparecen en las televisiones y en los medios de comunicación, que si hoy hemos llegado al máximo histórico, que mañana ya no es máximo histórico, sino que es otro máximo y así, se genera a partir de los precios que los productores de energía piden para cada una de sus aportaciones al sistema, al sistema eléctrico, en cada día. Hay una empresa que es Red Eléctrica Española que cada día lo que hace es valorar cuál va a ser el consumo eléctrico del día siguiente. Y lo hace con precisión. Si entra la gente en Red Eléctrica Española, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que es REE.es. Allí puede ver que hay una situación en donde no se equivocan prácticamente nada. Miramos la previsión para mañana y luego vamos viendo a lo largo del día la diferencia entre la previsión y lo que realmente se ha consumido ya es casi idéntico. ¿Qué hace Red Eléctrica? Pues recibir las ofertas de posibles productores cada día. Iberdrola dice, pues yo tengo una central nuclear, va a producir tanto a tal hora, a tal hora, a tal hora. Tengo también una central de gas, va a producir tanto en DESA, cualquiera de los operadores eléctricos. Y lo que hace a la vez es decir, ahora, si queréis que yo entre al sistema, quiero este dinero. Por cada megavatio hora, por cada kilovatio hora, me da igual cómo lo queramos valorar, en el mercado eléctrico mayorista es megavatio hora. Pues yo quiero esos 180 euros por megavatio hora, o quiero 100 euros, o quiero 20. Para que lo entendamos, hay tipos de generación que normalmente no piden precio. La nuclear funciona a régimen constante y no pide precio. Dice, bueno, a mí dame lo que queráis, yo voy a estar produciendo, pues ¿qué le voy a hacer? La fotovoltaica o la eólica les pasa igual. Es que yo, me deis lo que me deis, estoy ahí. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, ¿cuál es la anomalía que se produce en ese mercado eléctrico? Pues que todos van a cobrar igual, aunque diga, dame lo que queráis, no está diciendo, dame tres céntimos, o dame tres euros por megavatio hora. Está diciendo, no, a mí dame lo que queráis, porque como el último que se ponga a funcionar es el que marcará el precio, me vais a pagar generosamente. Me vais a pagar que te cagas, para que lo entendamos así gráficamente. Entonces, la anomalía está ahí. ¿Por qué? Pues porque si hay una central de gas, por decir algo, que son las que están marcando ese precio, ahora lo matizaremos, que dice, no, yo es que, como ha subido mucho el gas y los derechos de emisión de CO2, porque es que yo contamino y me obligan a pagar una tasa por mi contaminación, y esa tasa de contaminación se la voy a revertir inmediatamente al usuario final, pues quiero a 180 euros por megavatio, por megavatio hora. Vale, bien, pero el anterior, que es una hidráulica, necesita 180 euros por megavatio hora, porque la hidráulica no contamina. Por tanto, no paga derechos de emisión de CO2 y tampoco consume gas. Entonces, ¿por qué tiene que pagársele lo mismo a la hidráulica, a la solar o a la eólica? Esta es la anomalía, pero es una anomalía que viene de una normativa europea, que se supone, para que tengamos también claro lo que son los políticos europeos y el Parlamento europeo, que se supone que está creada así para garantizar que el precio va a ser el mínimo posible para todos los sistemas de generación, que el suministro va a ser magnífico y que el mercado se va a regular solo y va a funcionar estupendamente. Bien, esto es falso. Es así, literalmente falso. Lo es en España y lo es en el resto de Europa, porque no hay competencia. Si hubiese competencia, esa central de gas diría, bueno, pues yo en vez de 180, que me dé 130, que aún así gano poco, pero gano poco hoy porque el gas está caro, porque tengo determinada circunstancia, la que sea, pero gano. Y ya mañana, si tengo mejores precios, pues ganaré más. Pero gano mucho en todas las demás. Gano en la hidráulica, gano en la solar, gano en todas. Bien, pero ¿eso está ocurriendo? No. Si no está ocurriendo de esa manera, habrá que pensar por qué se mantiene ese sistema de valoración. Un sistema que ha tenido multas en España de todo tipo, porque la Comisión de Garantía de la Competencia, pues ha detectado fraudes no ahora, sino con anterioridad, hace cinco años y hace diez, en donde las empresas eléctricas se han puesto de acuerdo cuando estaba pagándose a ocho euros al megavatio hora. Y entonces ya detectaron fraudes, en donde se han puesto de acuerdo para subir artificialmente los precios. Bien, ¿y ahora? ¿Pueden ponerse de acuerdo para subir artificialmente los precios? Pues igual que entonces. Ahora, volvemos a repetir algo que hemos dicho aquí en otras ocasiones. Si a mí me ponen una multa de un millón de euros, que a veces ha sido de esa envergadura, pero he ganado con la operación 100 millones, bueno, pues que vengan multas, ¿no? Es lo que está pasando con el secado o con el vaciado de los pantanos. ¡Oh! En Galicia se han puesto muy serios, ¿eh? El gobierno gallego del PP se ha puesto, pero con una seriedad impresionante. ¿Les van a poner una multa de 20.000 euros por pantano seco? ¿Eh? ¿Qué? ¿20.000 euros? ¿Pero qué chiste es esto? 20.000 euros para una empresa de este calibre. Es una... Es calderilla. Es calderilla, efectivamente. Y si tú lo que haces es poner multas de calderilla y seguir dejando que hagan lo que les dé la gana, pues lógicamente el sistema no va a cambiar. Por tanto, primer problema. Tenemos un problema con el sistema. ¿Tiene remedio? Sí, claro que tiene remedio. Es que esto hasta 1997 no era así. Porque la energía eléctrica es un elemento estratégico nacional del que dependemos todos. Y por tanto el Estado hasta ese año 1997 se guardaba regular el funcionamiento de ese mercado. Y la regulación era terrorífica y perjudicaba enormemente a las empresas eléctricas. No, porque tenían beneficios enormes. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Cómo estaba antes y cómo fue el cambio? Bueno, pues antes estaba en que cada una de esas centrales propiedad de una empresa eléctrica a la que fuese, le decía al Estado, cómo producía, cuántos costes tenía y el precio que quería. Oye, yo tengo una central de gas, me cuesta a tres céntimos y medio producir. Y yo quiero que me paguen siete. Vale, estupendo. Es un buen beneficio porque es que todo lo que produzco lo vendo. Eso no ocurre en un comercio convencional. De la gente que nos esté oyendo que tenga un comercio o que conozca gente que tiene comercios, a ver quién tiene la posibilidad de vender todos y cada uno de los productos que compra. Nadie. Y si te queda un producto atascado, te lo comes. La zapatería de la esquina no vende los zapatos, pues luego si quiere los liquida. Y si no, pues se los come. Y como eso, todo lo demás. Y ya lo que son bienes perecederos, una frutería no te quiero ni contar. No los vendes, se te pudre a la basura. En la energía eléctrica no es así, porque se pone en funcionamiento exactamente la cantidad de energía que se necesita, que es lo que decíamos antes de red eléctrica. Y además acierta casi al 100%. O sea que, desde ese punto de vista, no hay especialmente excedentes. Claro, también podrían decirnos, bueno, sí, pero yo tengo centrales que no se ponen en funcionamiento y esas las tengo ahí a la espera. Y ahí tengo que pagar sueldos, ¿de acuerdo? Y para eso hay compensaciones y por el hecho de existir esas centrales se les está pagando por si se necesitasen. Es decir, tampoco pierden por ese lado. Y luego cuando han tenido que desmantelar una central del tipo que sea, por ejemplo, las de carbón, que últimamente se han desmantelado algunas porque eran muy viejas, muy contaminantes, se les ha pagado por desmantelar. Cuidado, vamos a ver. Es que es un sistema un poco especial porque al ser estratégico, el Estado con nuestros impuestos acaba haciendo que sean rentables hasta en las peores condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque si es así, lo que no se puede luego pretender es que vayan a un mercado libre, supuestamente libre, para establecer precios. Por ejemplo, vamos a ir a las centrales de gas que fijan ese precio último. Claro es que me ha subido mucho el gas, ¿de acuerdo? Me ha subido mucho el gas. Pero el gas solamente es un elemento de los que intervienen los costes de generación eléctrica porque también están los sueldos, que no los ha subido. Está el mantenimiento, está la reparación y sustitución de piezas. Hay muchos más elementos que no han subido de precio. ¿Por qué entonces si el gas sube al doble de precio, a mí me coges y me duplicas el precio mayorista? ¿No es verdad? Bueno, entonces hay que buscar más causas. ¿Y dónde está la causa fundamental? La especulación. Ah, mira que ha subido el gas y es un momento en donde puedo confundir a la gente y decirle que como ha subido el gas y los derechos de emisión, eso hace que yo tenga que duplicar o más que duplicar el precio. Porque si el año pasado y hace dos años y hace tres años era rentable esa central de gas con el precio que había entonces vendiendo el precio al por mayor a ocho céntimos, de ocho céntimos a dieciocho o de ocho euros por megavatio hora a dieciocho euros es más del doble. Es bastante más del doble. Entonces, ¿dónde está el descuadre? No, no hay descuadre. Es que como es un mercado libre yo puedo pedir lo que quiera. ¿Y si pido más qué pasa? Pues que nos lo tendremos que tragar mientras no se haga algún tipo de regulación. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, se pueden intentar hacer cosas, el gobierno lo ha hecho. Seguramente en unas habrá acertado y en otras no, porque ¿qué ha ocurrido también? Pues lo que ha ocurrido es que el gobierno de repente ha recibido muchas críticas porque todo el mundo ha dicho, no, perdona, es que el precio de la electricidad, el kilovatio hora, solo es un trozo muy pequeño de la factura. Es un 30 o un 35% dependiendo de cómo tengas los contratos con las empresas. Lo demás son impuestos. Hombre, son impuestos. Bien, sí, está el IVA, está el impuesto de generación de electricidad, pero también es el transporte de la electricidad. Eso no es un impuesto, es que alguien tiene las líneas eléctricas y hay que transportarla. Entonces, no es del todo cierto lo que se ha dicho. Sí que es cierto que la parte del kilovatio hora es esa parte del 30 o 35%. ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, como digo, el gobierno ha cogido y ha intentado cambiar cosas. El IVA del 21% al 10%, vale, correcto. Quito temporalmente el impuesto de la electricidad, vale, correcto. Bueno, retoco lo que quieras, pero bueno, cuidado, porque si todo eso va a suponer en el conjunto del año que el Estado ingresa 3.000 millones de euros menos, por decir una cantidad que no la he valorado y las valoraciones que he visto por Internet son tan dispares que no hay manera de creerse cuál va a ser o de saber cuál va a ser el resultado final de esos ingresos menores en el Estado. Bueno, luego habrá que quitarlo de algún sitio y si lo quitamos de sanidad, si lo quitamos de educación, que es siempre de donde se se acaba quitando, vamos mal. Tenemos ahí un problema. Luego, esa parte a mí no me convence. No me convence porque, digamos, que la parte de impuestos, sobre todo el IVA y este tipo de cosas, suele ser proporcional a tu nivel adquisitivo. Quien tiene una casa de 200 metros cuadrados y la calentación central puesta o aire acondicionado por toda la casa porque quiero estar fresquito en toda la casa, me mueva por donde me mueva, aunque solo esté habitualmente en una habitación, pues que pague más. Pagará más factura de la luz y pagará más IVA y más impuesto de electricidad y más de todo. Que sí, que con el 10% también paga más, pero prefiero que pague más con el 21%. Entonces, prefiero que se busquen compensaciones para que quien está en una situación, digamos, mala a nivel económico, se le pueda ayudar de alguna manera, no que sea indiscriminado. Tampoco lo ha sido exactamente así. Y luego relativicemos cosas porque hay empresas en las que, bueno, yo he oído comentarios de todo tipo, es que en las empresas no se ha reducido el IVA y tal, pero si es que el IVA en las empresas se descuenta en el balance trimestral que se hace, el IVA que yo pago de electricidad no pago IVA. Me lo descuento de lo que tengo que pagar por mi gestión, por mi negocio en definitiva. Y para una tienda, para cualquier otro sitio, es algo similar, a no ser que esté en módulos o en algún sitio, o en algún tipo de coyuntura a nivel de pago de impuestos diferente. Hay que buscar soluciones. Primera solución, por tanto, el gobierno ha hecho lo que ha podido, pero tiene que venir de Europa. Se ha demostrado a lo largo ya de décadas que el sistema de adjudicación de precios es erróneo. No conduce a una mejora en el suministro ni a una competencia real en los precios. Por tanto, hay que cambiarlo. Sí o sí. ¿Están dispuestos los parlamentarios europeos a cambiarlo? ¿O resulta que el lobby de las empresas eléctricas europeas, que funcionan a nivel europeo, no nos equivoquemos, Iberdrola, oh, es una compañía española, Endesa, oh, es una compañía española. No, perdona, Endesa básicamente es de Enel, que es una compañía italiana. ¿Vale? Es decir, hay un mezcladillo de propietarios en donde nada está en un país en solitario. Entonces, en ese sentido, es un lobby muy potente. Que organiza fiestas para los parlamentarios europeos muy, muy maravillosas y que les da todo tipo de regalos. Esto ha salido en la prensa, incluso en reportajes, que dan vergüenza. Porque es que frente al Parlamento Europeo hay una serie de edificios, de oficinas, en las que están estas empresas instaladas para agasajar a los parlamentarios europeos. También están las de alimentación y las petroleras, están todos. Luego, el Parlamento Europeo realmente se va a preocupar de hacer estos cambios o están preocupados de sus fiestas y del sueldazo que les pagamos. Pues yo creo que lo segundo. No sé por qué, pero pienso que lo segundo. Claro, ante esto, ¿qué hacer? Pues es que está difícil. Si por allí no tienen intención de cambiar y nos venden la moto, y además de forma absolutamente ridícula en las aportaciones que yo he escuchado en los debates de televisión y de radio, nos venden la moto de que no, es que es el libre mercado. No, que no es un libre mercado, que es falso. Que esto está controlado por unos pocos. Lo decíamos el lunes. Son Energía. Ha crecido enormemente. Es una empresa que era muy pequeña, que es una cooperativa, que intenta hacer las cosas diferentes, que intenta que haya energías renovables. Están haciendo un trabajo enorme para que la gente se instale placas de autoconsumo, comprando las instalaciones y los equipos de forma centralizada para conseguir mejores precios. Bueno, están haciendo una labor impresionante. Y como ellos, más gente. La OCU, por ejemplo, también ha hecho una gran labor buscando dar mejores precios. Pero son un grano de arena en un desierto. Tú mismo lo decías el otro día. Generación que tiene, en el año pasado, alguien como Son Energía, que tiene ya 130.000 contratos. De la marinera. 30 gigavatios hora. Generación total en España en ese mismo año. 250.000, 260.000 gigavatios hora. Es posible que haya bajado un poco. Aparte de la pandemia, es posible que haya bajado un poco porque todo el mundo ha ido poniéndose LED y esto. 240.000 gigavatios hora. Claro, hay una desproporción. Es insignificante. Lo que pueden hacer es bueno. Es decir, no estoy descalificando lo que hacen, ni mucho menos. Pero su aportación a que los precios se controlen o a que haya alguna modificación, hoy es insignificante. Bien. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Yo estos días estaba hablando con gente que sabe mucho de este tema porque es que están metidos ahí, en esas empresas. Y les decía, bueno, dame alguna clave para que pueda entender mejor lo que está pasando. Y la respuesta era siempre la misma. Especulación pura y duda. Digo, ¿pero especulación para qué? Porque esto puede llevar a un caos monumental. Y me decía, sí, pero es que en este momento los directivos de las empresas eléctricas no piensan, ni medio plazo ni largo plazo, no piensan en lo que ocurrirá dentro de un año. Lo único que están pensando es en hacer caja inmediatamente porque quieren cumplir en este trimestre con unos objetivos. Y dije, ¿cumplir en este trimestre? A ver, explícamelo más. Sí, lo que quieren es que aumenten los dividendos que reparten entre los accionistas. Para este trimestre, porque los dividendos se reparten trimestralmente. Digo, ya, pero es que si se hace ahora alguna barbaridad como dejar vacíos los pantanos, el trimestre que viene, ¿qué? El trimestre que viene ya inventarán algo. Y dije, ¿para qué lo hacen? Para cobrar sus plus, para cobrar sus primas, para cobrar sus bonus. Porque ese directivo, si consigue repartir 300 millones de euros más entre los accionistas, tiene un bonus de 2 millones, 3 millones, 8 millones de euros para él, los que sea. Y le importan esos millones de él. No le importan las cosas a largo plazo. Bueno, me ponían un ejemplo para que lo podamos entender, que yo creo que es muy gráfico. Han hundido empresas en países de todo el mundo. Ese tipo de funcionamiento, que es del trimestre, ha acabado hundiendo incluso empresas eléctricas. Hasta el punto de que en Estados Unidos los accionistas, un año después, después de estar contentos, ¡oye, he cobrado más dividendos! Pero un año después se han encontrado con una quiebra técnica de la empresa. Y han denunciado a los directivos. Les han llevado a los tribunales para que los metan en la cárcel. Pero ese directivo está ya en un paraíso fiscal, disfrutando de los millones que cobró en esos trimestres. O está en otra empresa en la que está haciendo exactamente lo mismo, no del sector eléctrico, sino de cualquier otro sector. Es decir, estamos en una especulación salvaje en la parte de empresas eléctricas y en todas las demás empresas. El mercado de futuros, que es una cosa muy bonita que se habla muy a menudo en los debates, que es el problema fundamental. Ya, pero ¿qué es eso del mercado de futuros? Bueno, pues es un mercado de que pensando que en el futuro yo voy a conseguir unas rentabilidades mayores de algo, compro en la actualidad lo que se va a producir en el futuro. Y luego lo revenda a más precio. Bien, ¿esto a qué huele? Pues esto huele a crisis económica del 2007. En donde durante unos cuantos años se especuló, se formaron aquello que se llamaba paquetes tóxicos de inversiones en inversión inmobiliaria y demás. Y hubo un momento en que ¡pum! reventó todo. Y el reventar todo llevó a que la gente padeciese una crisis económica que no padecieron los que habían reventado el sistema. Bien, es algo parecido a lo que yo tengo la sensación que está ocurriendo ahora. Esa especulación lleva a problemas de funcionamiento de la gente. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. En este trimestre, en el trimestre que viene y en el siguiente sigue este afán especulativo que procede de directivos que aprovechan la subida del gas o cualquier otra cosa para meter esta situación de aumento progresivo de ese precio mayorista. Claro, pero llega el segundo trimestre, por decir algo, de 2022 y ya no se puede hacer nada más. Pero ellos quieren seguir cobrando sus bonus. Quieren repartir más dividendos entre los accionistas. ¿Qué ocurrencia se les puede venir a la cabeza? ¿Qué idea les puede venir a la cabeza inmediatamente? A ver, se lo digo a los oyentes para que piensen así. Sé que tenemos oyentes muy sesudos que están ahí pensando. ¿Qué puede hacer una empresa para tener en la cuenta de resultados, en ese balance, más dinero? Bueno, pues vamos a despedir a 2.000 trabajadores. Porque si despido a 2.000 trabajadores este trimestre, pues entonces me ahorro X dinero y ese ahorro de dinero lo repercuto directamente en repartir dividendos. Bien, cuidado. Lo que estamos viendo es puramente especulativo. No tiene que ver nada con el mercado real. Vamos a enfocarlo, bueno, no sé si quieres comentar algo porque estoy ahí. Sí, te iba a pasar algunas intervenciones de los oyentes que nos van llegando por redes. Nos dice un oyente, dice, no hay más solución que la autoproducción y expropiación del chiringuito eléctrico. Dice, no hace falta inventar la rueda. Dice, la bajada del IVA es la misma receta de siempre. Que el oligopolio siga forrándose y menos recursos en la caja común. Y nos dice, Somenergia, un grano con el que llevo ya nueve años. Dice, ¿cómo se come? Que antes teníamos 100 vatios de cada bombilla y electrodomésticos. Y ahora con electrodomésticos mucho más eficientes pagamos el triple con menos de la mitad de consumo. Dice, la bendita privatización del sector que te ponen la oferta el primer plazo y luego te exprimen y patrocinan competiciones europeas para intentar lavar su imagen. Es lo que nos van diciendo los oyentes. Bueno, tiene razón. Prácticamente en las cosas que han dicho, tiene razón. Por ejemplo, si ahora nos vamos a cómo fue el mercado eléctrico y la producción eléctrica ayer, que lo tenemos en red eléctrica, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. En la parte de seguimiento de la demanda de energía eléctrica. Pues vemos que efectivamente no es que el pequeño consumidor haya puesto leds y en su casa se consuma menos. Sino que a nivel global en España se consume menos. Ayer, que hubo unos precios desmesurados de la energía, resulta que teníamos un consumo a mediodía y luego a eso de las 9 y media de la noche, de las 10 de la noche, que apenas sobrepasaba los 30.000 megavatios instantáneos. Pero es que en otras épocas, en estos mismos días, tendríamos 38.000, 39.000. Y en aquella época que se seguía produciendo con el mismo sistema y que había menos aportación de las renovables, porque había menos instaladas, tanto en eólica como en solar fotovoltaica, sobre todo en solar fotovoltaica, pues resulta que el precio era menor. Vamos a coger y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Ayer, a las 13.30 del mediodía, que seguramente era una de las horas en las que el precio era más caro y estaría en torno a 170 y tantos, a 180 euros el megavatio hora. Bueno, pues yo voy y miro a ver qué contribución hacen a esa hora las distintas tecnologías, es decir, los distintos tipos de centrales, y veo que el ciclo combinado aporta 3.675 megavatios. Es decir, el 12% de la producción eléctrica. La solar fotovoltaica aporta 6.652, el 21%. Y la eólica, 5.910, el 19%. ¿Por qué hay que coger y fijar el precio con el precio del ciclo combinado del gas, que solo aporta el 12%? ¿Por qué de esos 30.000 megavatios de los que solamente 3.675 los aporta el ciclo combinado, debe todo el mundo cobrar a precio de ciclo combinado? ¿Qué ocurre con el otro 88%? Que ni tiene emisiones de gas, de efecto invernadero, ni tiene precio al alza del gas, ni tiene nada de todo eso. Hay un problema ahí, hay un problema grave, porque además, si analizásemos bien el precio final, como decía antes, de lo que cuesta producir en esa última central de ciclo combinado, me apuesto lo que quieras a que no es a ese precio que nos están vendiendo, sino que como sube el gas, es fácil poner el precio que le dé la gana. Que sí, que el gobierno ha dicho, vamos a investigar esto porque creemos que lo están manipulando y tal, pero volverá a ocurrir lo mismo. Cuando lo quieran investigar, si le ponen luego una multa, aunque sea de un millón o dos millones de euros, a quien ha hecho esa manipulación, se han ganado cientos de millones, no se va a resolver absolutamente nada. Y desde ese punto de vista, repito, no puede ser que alguien que está aportando al sistema el 12% de la energía total, sea el que fija el precio para todos los demás. Porque algo está funcionando mal entonces. El sistema hay que cambiarlo. Desde ese punto de vista, efectivamente, tal como decían los oyentes, ahí tenemos un problema bastante grave. Un problema que, de todas formas, yo quisiera un poco matizar en la medida en que a veces perdemos un poco de vista que estos son precios mayoristas. Estos son precios que luego no son exactamente los precios que nosotros estamos pagando, porque los precios que nosotros pagamos en la factura dependen de cómo tengamos nuestro contrato. Yo, por ejemplo, cuando abro mi factura de Iberdrola, o cuando hablo de la de mi madre o la de no sé quién, pues yo, de todas las que voy analizando, que he estado mirando muchas, veo que los precios no han subido especialmente. Por ejemplo, yo veo que el precio puede ser, aquí tengo delante una factura de un familiar mío, y veo que el precio ahora apunta, tiene dos componentes del kilovatio hora, el precio del kilovatio hora, que son 2,73 céntimos por un lado y 10,57 céntimos por otro. Es decir, si yo lo sumo, al final, menos de 14 céntimos el kilovatio hora. Es decir, menos de 140 euros el megavatio hora. ¿Cómo puede ser, entonces, que en ese contrato de esta persona en concreto, a precio de hora apunta, que es la de precio más caro, le estén cobrando en equivalente a 140 euros al megavatio hora, cuando resulta que me están diciendo, un día detrás de otro, que los precios son de 170, 175, 160 y tanto, 180, 180 y pico? Hay un descuadre. Aquí hay un descuadre que no se entiende. ¿Dónde está ese punto de inflexión? ¿Está perdiendo dinero Iberdrola o Endesa? Esto hay que pensarlo también, a ver qué es lo que está ocurriendo. Porque, claro, tenemos que pensar ya de otra manera. Y entonces, ¿qué está pasando? Bien, yo aquí me voy a aventurar a hacer una conjetura, que puede ser que me equivoque y no sea exactamente así, pero que a mí me hace pensar. Son Energía produce una parte de energía propia con instalaciones que ellos han ido montando, pero luego tiene que ir a ese mercado mayorista y comprar el resto de energía. Y como Son Energía, otras empresas similares. ¿Vale? Pero es que si la compran a un valor medio, no digo el valor máximo de uno de los días, sino que unos días por otros la compran a 15 céntimos, a 150 euros el megavatio hora, pero con los contratos que tienen, si no los han podido modificar con los usuarios, resulta que tienen que venderla a 13 a 14 céntimos, están perdiendo dinero con cada una de las ventas que realicen. Juan, si te parece, sacamos un oyente que nos ha llamado, que quiere hacerte una pregunta y seguimos después nosotros. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre, por favor. Mira, mi nombre es Juan y llamo de Pai Porta. Dinos, Juan. Era simplemente, por un lado, pues bueno, agradecer a esta persona, no me acuerdo el nombre, creo que era Juan o algo así, que realmente el tío está muy preparado y es muy de agradecer. En primer lugar, sirvo a esto. Pero bueno, simplemente quería hacer una matización. Yo llevo varios años ya controlando el coste que yo pago de electricidad en general, ¿vale? No el kilovatio ni nada, sino tanto el fijo como el todo, todo, ¿vale? Y yo, del año pasado a este, el año pasado la media que a mí me salía por kilovatio, hablo de todo, era sobre 0,26 a 0,30 como mucho el kilovatio. Los últimos recibos me están saliendo al 0,79 kilovatio. Es muy sencillo, lo que pago al final del recibo por los kilovatios que he gastado. Ahora, lógicamente, tengo tres tramos y antes tenía uno. Pero quiere decir que sí que ha habido una subida considerable, ya lo ves. Lo que pasa es que fueron muy cucos y hace unos años o un año o dos, no me acuerdo, pues lo que hicieron fue el fijo variarlo. Cuando empezó un poquito el tema de las energías solares y demás, variar el fijo y si antes, por ejemplo, cobraban, no sé, 10 euros, pues ahora cobran, vamos a poner 15. Y bajaron lo que es la parte del kilovatio. Claro, se ha quedado ahora, lógicamente, subiendo un kilovatio, pero los 15 siguen pagándose, digo como ejemplo. Entonces, me imagino que su jugada próximamente será lo mismo, volver a subir el fijo y como pagamos muchísimo del kilovatio, pues bajarán el kilovatio. Y simplemente eran matices, que a mí me costaba 26 kilovatios el año pasado, facturas de mayo y cosas así, y de junio, bueno, en concreto la que vi fue la de agosto. Las tres, 130 y algo kilovatios, 135, 155 kilovatios, y este año he gastado más o menos lo mismo, porque no estoy en casa todos los veranos. Pero realmente, el precio que yo pago, pero 70 y algo, es un kilovatio. Eso lo has hecho cogiendo el total de la factura y dividiendo por los kilovatios. La de tres, porque al final los conceptos te pueden variar, cambiar, subir, bajar, que al final lo que tú pagas es por lo que has consumido. Independientemente, claro, que te dicen, ah, pues ahora te va, y eso que ha bajado el IVA, que si hubiera contado con el IVA en vez del 2010, el 21, lógicamente el 0,79 es mi día 0,80 o 0,81, seguramente. O sea, simplemente como matización lo digo porque lo he comprobado. Muy bien, Juan, pues ahora te contestan por la radio, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti por llamar. Nos llega otro mensaje también por WhatsApp, que también nos manda una pregunta para ti. Dice, buen día, pregúntale a Juan porque el parque de aerogeneradores de la comarca del Sports, mesos de juliol y agost, estaban parados mientras se buidaban los pantanos manipulando y especulando el preu. Es lo que nos dice este oyente. Bueno, empezamos por este último y luego retomamos lo otro que es un poco más largo. Están parados porque en determinado momento cuando tú los ves parados, la cantidad de energía total que se demanda en España es menor que la que se está produciendo. Entonces hay que parar algo. Y entonces como el día anterior lo que han hecho es decirle a Red Eléctrica qué es lo que van a producir, el propietario de esos molinos le conviene que la producción vaya por otro lado para que aumente el precio final, ese precio que les pagan y decide parar esos molinos. Sencillo. Porque puede organizarlo como quiera. Es decir, que yo cojo y digo, oye, la energía eólica, ¿a qué precio entra? Pues entra el precio mínimo. No me interesa que sumen porque si no, al final no tengo resultado. ¿Y a qué hora estaban parados? Por ejemplo, a las 6 de la tarde. Es que a las 6 de la tarde la demanda eléctrica es menor. Y como es menor que a las 6 de la tarde pues lo que yo estoy teniendo es unos 28.000 megavatios de potencia, pues a lo mejor no me conviene que entre determinado grupo de equipos eólicos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. es que el mercado es muy fácil de manipular y desde ese punto de vista el control para que efectivamente se produzcan las mejores condiciones posibles no es fácil de llevar. Volvamos a lo de la factura que me parece muy interesante lo que decía el oyente. Es que esto ocurrió creo que fue en 2014 y además fue una reforma que nombramos aquí porque la hizo el gobierno del Partido Popular con Rajoy. Y entonces cogió y lo que hizo fue subir la parte de tarifa fija y bajar el precio de lo que era el kilovatio hora. El precio del kilovatio hora entonces estaba en torno a 16-17 céntimos y el precio de la tarifa fija por kilovatio contratado estaba en unos 5 céntimos y lo que hicieron fue subirlo de forma sustancial en la parte fija, en la parte de los kilovatios que tienes contratados que eso no tienen que ver con lo que consumes y bajaron un poco entonces se quedó en torno a 10-11 céntimos el kilovatio hora y luego ha ido subiendo progresivamente. En mi caso tengo que decir que yo no tengo esos precios tan elevados que dice él y la factura que tengo aquí delante que estaba nombrando antes que es una factura más o menos convencional pues a mí lo que me sale del precio final que está pagando esta persona por kilovatio hora ya sumados todos los costes los fijos los del kilovatio y tal son 34,4 céntimos. Es decir que no me llega a esos 70 pero claro depende de la potencia que tengas contratada y esto sí que hay que mirarlo con bastante más detenimiento porque si lo que tienes contratado es una potencia excesiva voy a coger otra factura de las que hay aquí para que de las que yo tenga así a mano para que podamos mirarlo bueno pues en esta factura es que la potencia contratada es de 8,8 kilovatios claro es una potencia muy alta que no necesita realmente entonces la pregunta es para que tiene esos 8,8 kilovatios entonces voy a hacer enseguida la operación y en realidad ha consumido en la última factura que es la que tengo aquí 224 kilovatios kilovatios hora el término de energía pero en realidad ha pagado 78,88 pues 78,88 dividido por esos 224 a esta persona le sale un poco más caro tampoco exageradamente mira pensaba que iba a haber más diferencia 35,21 céntimos por tanto lo que le digo también a este oyente es que mire bien la factura que tiene porque no es lógico que le pase lo que nos está contando no es lógico que esté pagando a 78 céntimos ni nada parecido yo en este caso que insisto me parece que está desproporcionada la potencia contratada con respecto a los consumos que tiene pues lógicamente debería haber sido yo estaba pensando que iba a salir más pero efectivamente yo recuerdo que hace unos años a mí me salía el término digamos final de coste estaba un poco por debajo de 30 céntimos sumando todos los conceptos el IVA incluido y en este momento a mí me está saliendo en torno a 33 en mi casa con el 10% de IVA si estuviesen en el 21 que era el que había antes y con todos los conceptos digamos que se han manejado hasta ahora bueno pues entonces estaríamos hablando a lo mejor pues de 36 37 céntimos entonces ha subido sustancialmente y ha subido por esa trampa que hizo el gobierno de Rajoy y que además repito si no recuerdo mal fue en agosto y con alevosía al final ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos un problema bastante generalizado con todos estos temas entre otras cosas porque lo que no debería consentirse nunca desde mi punto de vista es que las empresas eléctricas con todo el poder económico que tienen sean el refugio final o el destino final de los que han estado en la política si tú estás como ministro como director general como presidente del gobierno y sabes que luego te pueden ofrecer un puesto de trabajo que consiste en ser asesor que es algo tan etéreo como que no se sabe lo que es y vas a cobrar unos sueldos estupendos que en el caso de los expresidentes Felipe González y José María Aznar son de 130.000 y 200.000 euros al año por ser asesores de empresas eléctricas y en el caso de los ministros están en torno a 60.000 70.000 euros al año exactamente por lo mismo pues a veces excepto mantener la apariencia de cara a hacer campaña electoral para las siguientes elecciones no tienes realmente una gran voluntad de enfrentarte a las empresas eléctricas y esto creo que es un problema grande que hay en España y en el resto de Europa unido a todo lo que hemos contado antes y por otra parte yo creo que las soluciones que se han estado un poco barajando y que también comentábamos el otro día de formar una gran empresa eléctrica estatal y demás que eso equilibraría precios y demás bueno lo primero es que eso no puede surgir de la nada no tenemos disponibles 50.000 millones de euros aunque los tuviésemos tardaríamos un cierto tiempo en poder tener esa empresa eléctrica operativa entonces ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que hay que hacer varias cosas primero parlamento europeo modificar la normativa segundo parlamento español pero con voluntad de modificarla si tenemos un partido como el partido popular que no tiene ninguna voluntad de hacer esas modificaciones por lo menos que la gente lo sepa que se pongan en evidencia y segundo respecto a esa empresa eléctrica nacional vamos a volver al pasado es que en 1997 teníamos una empresa eléctrica nacional Endesa era propiedad del estado mayoritariamente pero Aznar la privatizó José María Aznar una de las primeras cosas que hizo fue ponerse a privatizar como un loco todas las empresas que eran rentables lo cual supuso dos cosas primero que como eran rentables hacían ingresos al estado que servían para pagar cosas como pensiones sanidad etcétera hace poco en una sesión parlamentaria uno de los ministros una ministra recordaba que se vendió a precio de saldo una empresa que ha generado miles de millones de beneficios en los últimos años ¿cómo se puede vender a precio ridículo una empresa que genera esos niveles de beneficios y que los generaba entonces también? Bueno pues primera cuestión ya había una empresa eléctrica estatal si ahora gastamos una gran cantidad de dinero en volver a poner en marcha una empresa estatal lo que puede ocurrir es que cuando venga el PP otra vez la privatice a precio de risa y que todo el esfuerzo económico que se haya hecho desaparezca ¿qué hacer entonces? Bueno yo creo que hay que seguir invirtiendo en renovables pero de forma un poco más sensata de lo que se está haciendo seguir poniendo energía solar y energía eólica enlazando también con lo que decía este otro oyente para que luego los parques eólicos estén parados o incluso tengamos excedentes enormes a determinadas horas del día entre lo que suman unas energías renovables y otras no tiene sentido tenemos que acompañar eso de unos sistemas de acumulación y los sistemas de acumulación hoy que tenemos más a mano y sin muchos problemas ni de impacto ambiental ni cosas similares es que tenemos construidos muchos pantanos que no debería permitirse puesto que son de propiedad estatal en general son de propiedad estatal y son concesiones a las empresas eléctricas no debería permitirse que se vaciasen y segundo lo que debería hacerse es una infraestructura que comunicase unos pantanos con otros sobre todo empezando por los que están más próximos y tienen más desnivel lo que se podría hacer es poner una tubería gigante o un conjunto de tuberías que permitiesen bombear agua hacia el pantano que está más arriba cuando tenemos excedentes de energía que proceden de las renovables y dejar caer ese agua generando energía eléctrica a las horas punta de producción por ejemplo a mediodía o a esa hora de las nueve y media de la noche hasta las diez esto sí que sería efectivo y si fuese propiedad del estado con el riesgo de que también se privatizase cuando les diese la gana o de red eléctrica española que es el operador del sistema y en el que el estado en este momento no sé si tiene un 25% de accionareado bueno pues seguramente se podría regular bastante mejor el sistema ahora esto es si se quiere hacer si los partidos políticos están de acuerdo en hacerlo y también si luego no se va a acoger y echar por tierra todo el trabajo hecho privatizándolo ¿por qué digo esto? pues porque fíjate si de los 30.000 megavatios un poquitín más 30.500 que estábamos consumiendo a mediodía ayer nosotros tuviésemos una capacidad de generación hidráulica por bombeo como es cortes de payas o canfrán pero eso es otro sistema también es bombeo pero es otro sistema un poco más que tiene un poco más de impacto ambiental para que lo entendamos si tuviésemos 10.000 megavatios o 10 gigavatios de bombeo disponibles dependeríamos en 10.000 megavatios menos de generar con gas o con cualquier otro tipo de sistema de los cargos y eso además es instantáneo porque es que es abrir la compuerta dejar caer agua al pantano que está más abajo y ponerse a producir electricidad el sistema que hay en cortes de payas es parecido es también de bombeo lo hemos contado aquí en alguna otra ocasión hay un pantano y lo que se ha hecho es crear una balsa gigante pero gigante gigante en la cima de la montaña que hay al lado que está a unos 500 metros de altura respecto al pantano cuando hay excedente de energía se bombea agua se sube hasta esa balsa y cuando se necesita producir se deja caer fijaos la potencia que tiene esa central ese equipamiento de bombeo que interviene dentro del sistema eléctrico de producción tiene 1,7 gigavatios o 1700 megavatios es decir cuando se pone a funcionar a pleno rendimiento aporta 1700 megavatios de los 30.000 que estamos consumiendo ¿qué ocurriría si tuviésemos 10 como esas? pues tendríamos 17.000 megavatios más de la mitad de las necesidades totales lo que pasa es que montar esas balsas gigantes supone un impacto ambiental enorme y hay que hacerlo con mucho cuidado por eso decía que pienso que es más efectivo y sobre todo más rápido buscar dentro de las cuencas de los ríos los que puedan ser los que tengan pantanos que puedan ser interconectados para llegar a esta posibilidad de generación que estaba comentando pero esto para hacerlo hay que tener voluntad política de hacerlo en este momento si fuese de esa manera creo que sería rápido no es como coger y ponerse a montar una gran compañía eléctrica que seguramente dentro de 10 años ni siquiera la tendríamos operativa y esto podría estar mucho más rápido y además sería progresivo porque en el momento que tuviésemos una central de bombeo preparada entraría en funcionamiento y si la siguiente la tenemos seis meses después entraría en funcionamiento y sería muy progresivo me decía gente que está trabajando en el sector que no que el tema pasa por montar más centrales nucleares yo no estoy a favor de esto pienso que las centrales nucleares son caras tardan además muchísimo en montarse la que se está montando en este momento en Hickley Point en Gran Bretaña estará operativa en 2030 empezará en 2030 a producir y empezó a construirse en 2011 pero luego sobre todo tienen todos los riesgos que sabemos de las centrales nucleares y el gran problema está ahí presente de los residuos nucleares que no se contabilizan en el coste actualmente pero que hay que contabilizar porque son residuos que estarán ahí operativos y que hay que tratar y que hay que controlar durante miles y miles de años y eso tiene también costes entonces yo pienso que en este momento y sobre todo en un país como España la parte de renovables puede funcionar tanto a nivel de eólica como solar eólica tenemos mucha tenemos 28.000 megavatios instalados más de 28.000 la solar en este momento tenemos más de 11.000 megavatios instalados yo me inclinaría más hacia la solar pero sobre todo con sistemas de regulación con sistemas de bombeo que permitan equilibrar esa relación entre la producción que yo tenga y las necesidades si se hace así pienso que no va a ser instantáneo pero podríamos tener un sistema que nos independice de las fluctuaciones de precio y sobre todo de la especulación porque el gas ha subido en esas cantidades de duplicar su precio porque realmente el coste de extracción del gas o cualquier otro elemento que intervenga en sus costes ha aumentado no ha aumentado ese precio de forma especulativa porque insisto están esos mercados de futuro y están todos esos directivos de empresas que se dedican a especular para repartir más dividendos entre los accionistas y al final cobrar ellos sus plus sus bonus independientemente de todo el daño que están haciendo a cientos de miles de personas a millones de personas porque están haciendo daño a millones de personas y son delincuentes hay que decirlo así no son altos directivos ni gente muy lista no, no, no son delincuentes que están perjudicando a millones de personas y en algún momento habría que plantearse si a esos delincuentes habría que aplicarles también determinada normativa o crear normativa nueva para que estén en la cárcel porque no deben estar en la dirección de todas estas empresas sean eléctricas o de otro tipo deben estar en la cárcel su beneficio personal no puede ser a costa del sufrimiento de millones de personas Juan no sé si te podemos robar un poco más de un poco más sí, sí, no hay problema un poco más de tiempo nos alorgamos si quieres un poquito más tampoco mucho porque si no después se nos se nos come el espacio del vaivén pero tenía yo por aquí bueno que nos queda hablar te quería preguntar tu opinión sobre ese chantaje de las eléctricas de ahora me enfado y os apago las nucleares la primera reacción de una persona que lleva esperando que cierren las nucleares casi toda la vida es hoy no ayer pero pero no sé si sería posible o como o como lo ves tú y un oyente nos dice dice por cierto no sé si habéis hablado de aquel concepto que se sacaron del déficit tarifario que porque el oligopolio decía al gobierno que les costaba generar la electricidad más de lo que cobraban se metió este concepto y las eléctricas siempre presentando más beneficios que antes nos dicen también muy interesante el programa en directo en Radio Clara y las eléctricas muy interesante el punto de vista del oyente que ha llamado y nos dicen también dice yo vivo con 3,3 kilovatios con termoeléctrico y vitrocerámica en contra de la operadora de Iberdrola que quería que pusiese 4,6 dice pero si bien es cierto que hay que intentar ser eficiente no hay que caer en la trampa de los típicos artículos del país sobre cómo pasar el invierno con una mantita y estufas baratas de queroseno dice que los pocos privilegiados que tienen un coche eléctrico ahora cargan sus coches por la noche tres veces más barato que mi abuela por hacerse unas alubias para comer dice gracias por el invitado muy interesante temas profundos es lo que nos llega también por redes Juan para concluir bueno chantaje efectivamente quiero decir que tú puedes hacer chantaje porque tienes una dependencia si en este momento desapareciesen las centrales nucleares del sistema ¿qué ocurriría? pues vamos a mirarlo si lo podemos mirar en red eléctrica ayer nuclear ayer a mediodía 6.993 megavatios aportados al sistema el 23% si desaparecen ¿qué tenemos que hacer? pues poner más centrales de ciclo combinado en funcionamiento y por tanto quemar más gas y por tanto tener más dependencia de esas fluctuaciones de precios por tanto oye es que pueden intervenir manipulando el sistema o amenazando porque si deciden apagarlas las apagan y de hecho lo han hecho en algunas otras ocasiones para que el precio pudiese subir pues probablemente sí porque fíjate oye es que el próximo mes voy a tener la central nuclear en mantenimiento yo también yo también tres centrales nucleares en mantenimiento 3000 megavatios menos pues tienen que salir de algún sitio si quemamos gas problema ¿de acuerdo? entonces efectivamente tienen capacidad como para manipular y para amenazar otra cosa es que se les deje o que haya algún mecanismo legal que les obligue pero ¿qué es lo que están diciendo? oye subvencióname más porque si no me das lo que pido yo puedo manipular el sistema y hacer que los costes sean más altos y esto te va a pasar al final factura electoral no está pasando más que eso esto es lo que yo leo entre líneas de esa amenaza de las nucleares vamos a ir un poco más lejos vamos a hacer un poco de ciencia ficción política de lo que puede estar ocurriendo pues vamos a ir a parar al déficit de tarifa lo que ocurrió en la época de Zapatero yo lo tengo claro Zapatero llegó al gobierno le funcionaron las cosas muy bien sin tener ni idea de lo que estaba haciendo de repente tenía superávit en los presupuestos del estado todo iba como una moto y resulta que ellos no tenían ni idea de nada y les iba todo muy bien entonces dijeron bueno pues vamos a rectificar algunas de las cosas que hizo Aznar en la privatización de Endesa pero también en la forma en que funcionaba el sistema eléctrico que entonces las empresas eléctricas le dicen no, no, no que tenemos contratado aquí a tu jefe a Felipe González y a mucha más gente y que además es que con nosotros no se mete ningún gobierno que siempre que podemos llegar a un acuerdo y tal estoy un poco haciendo ficción de lo que puede ocurrir que entonces Zapatero y su equipo se empeñan que van a cambiar cosas y las empresas eléctricas de repente les generan algo que nadie esperaba que es el déficit de tarifa es que estamos generando por debajo o sea estamos vendiendo por debajo del precio de generación y tenemos un déficit y ese déficit como tenemos la obligación de generar porque la electricidad es indispensable para los ciudadanos tiene que pagarlo alguien que lo pague el Estado al final fueron del orden de 30.000 millones que seguimos pagando bueno pues es una demostración del poder de la fuerza que tienen las compañías eléctricas repito no solo en España en el resto de Europa también desde ese punto de vista bueno pues estamos un poco vendidos sí es verdad estamos un poco vendidos ¿qué es lo que se puede hacer? pues enlazando con lo que decía esa oyente o ese oyente pues ser más eficientes en nuestra propia casa en nuestros consumos cotidianos pero esto lo hace la gente en general pues no porque no es muy consciente efectivamente en vez de contratar 4 con 4 4 con 5 4 con 6 contrata 3 kilovatios que tiene suficiente porque es que la mayor parte del día no consumes ni 800 vatios y cuando tengas que planchar no pongas a la vez la vitrocerámica el microondas y la plancha hazlo ordenadamente lo puedes hacer y desde ese punto de vista te vas a ahorrar en tu factura pero también vas a contribuir de forma muy importante a que el consumo global baje vamos a ir más lejos cosas sencillas en el trabajo para que no sea todo de la vivienda yo en el despacho que tengo no tengo puestas la iluminación no tengo puesta la iluminación artificial que además es tremenda porque son nada menos que 8 tubos fluorescentes que no son de LED pero es que yo abro las ventanas que tengo delante y tengo luz más que suficiente durante todo el día y lo mismo ocurre con todos mis compañeros solo que todos ellos tienen la luz a la vez puesta se entra y pum lo primero el interruptor en los pasillos que están más cerca de las puertas grandes la luz permanentemente conectada yo cada vez que paso por uno de esos pasillos no desconecto pero un rato después alguien la ha vuelto a conectar en un sitio de paso que tiene luz natural suficiente bien quizá deberíamos empezar a pensar de otra manera y en nuestros puestos de trabajo en los sitios en los que estamos también buscar una optimización no solamente por cambiar el contrato que tenemos sino las pautas las cosas con las que o las formas con las que consumimos ¿por qué? pues porque es que estamos mal acostumbrados a gastar en exceso y ese gasto en exceso si lo reducimos nos beneficia a todos ahora ¿esto es fácil de cambiar? pues no no es fácil de cambiar quizá habría que hacer una campaña por parte del gobierno explicando todas estas cosas es muy sencillo yo hay una parte del pasillo por la que paso a veces cuando voy hacia la escuela y cuando vuelvo y demás que permanentemente voy apagando esa parte de iluminación y fíjate ya se han incorporado algunos a ayudarme porque ahora la mayor parte del día aparece apagado hace solamente dos años era yo el único y luego a lo mejor pasaba media hora después de haberlo apagado y ya alguien lo había encendido pero ahora ya ha habido gente que ha ido pensando que eso es bueno bueno pues se pueden hacer los cálculos y se puede hacer una campaña publicitaria masiva en las televisiones y en todos los demás sitios explicando si usted apaga esto y lo hace otro más y otro más y lo hacen un millón de personas el consumo global bajará esto y su factura de la luz la de su casa no la de la empresa sino la de su casa bajará también esta cantidad porque el nivel de consumo a esas horas punta bajará y el precio mayorista y el precio minorista bajará bajará si no se manipula el mercado como estamos en un mercado fácilmente manipulable seguramente no bajará porque las empresas seguirán queriendo esos beneficios y los directivos de esas empresas en la línea de lo que decimos solo pensarán en sus bonus por haber repartido dividendos entre los accionistas vuelvo a repetir hay que actuar en muchas líneas entre otras en la que acabo de decir de ahorro pero si vamos avanzando en eso y sobre todo si la gente entiende mejor lo que está pasando con explicaciones sencillas muy gráficas que se pueden hacer en programas de televisión de máxima audiencia que se pueden hacer de forma masiva para que la gente tome conciencia de todo esto yo creo que obtendremos al final un beneficio colectivo no me cabe ninguna duda y si quieres lo dejamos aquí si lo dejamos hoy por aquí seguro que volvemos a retomar estos temas porque al final son una constante un día tenemos que hablar también porque como nos están intentando vender las centrales nucleares de nueva generación porque sobre todo a través de redes bueno pues es que hay unas empresas que son las que ponen en marcha esas centrales que tienen unos beneficios enormes entonces bueno pues tienen capacidad como para hacer su campaña publicitaria que no parece una campaña publicitaria porque son supuestos técnicos periodistas que saben mucho los que aparecen en debates y en sitios y nos cuentan que eso va a ser maravilloso y excepcional yo siempre digo lo mismo ojalá en vez de las actuales centrales nucleares tengamos las otras centrales nucleares de fusión ojalá y no muramos todos en el intento pero mientras llega eso vamos a buscar soluciones que son posibles actuales porque yo estoy harto de estar en debate y en mesa de andar no no ahora cuando llegue la energía nuclear de fusión todo se luce no perfecto cerramos todos los parques eólicos todas las centrales fotovoltaicas lo cerramos todo cuando veamos que eso funciona pero es que yo llevo yendo esto 30 años y a lo mejor me muero y todavía lo seguimos oyendo entonces no hagamos ciencia ficción cojamos en lo que tenemos ahora optimicemoslo concienciemos a la gente y luego si surge una tecnología nueva que funcione extraordinariamente bien bienvenida sea si es que no estamos queriendo si es que no estamos queriendo que haya parques eólicos o solares por todos los lados si no es eso lo que queremos queremos que la energía eléctrica sea barata no contaminante y beneficie a todas las personas sobre todo a las más desfavorecidas si cumple esto estupendo ahí tenemos tema con esas centrales nucleares de nueva generación y con el hidrógeno verde que sé que te gusta tanto el hidrógeno verde me entusiasma yo soy un adicto llego a mi casa por las noches y me inyecto directamente hidrógeno verde en vena pues Juan lo dejamos por aquí y otro día seguimos charlando un abrazo muchas gracias como siempre salud y hasta la próxima salud salud libre directo Radio Clara finalicemos esta charrada de William el nostre compañero Juan Ángel Saiz compañero del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universitat Politécnica de València continuemos